Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en el gobierno de Hidalgo, reconoció que las políticas públicas que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar son un vínculo de cooperación y comunicación honesta con los ayuntamientos, que son el pilar del desarrollo del Estado y de sus municipios. Luego de asistir al tercer informe de gobierno de la alcaldesa de Tepe Apulco, Marisol Ortega López, el titular de la SADER en Hidalgo, indicó que el gobierno de la transformación exige a los servidores públicos la rendición de cuentas para informar y explicar los avances y resultados de su gestión, porque el presupuesto debe ocuparse de manera clara y transparente, destacó. Ante diputadas y diputados, compañeros de gabinete, funcionarios municipales y sociedad civil en general, González Pérez destacó el trabajo de la presidenta municipal de Tepe Apulco, a quien se le reconoce el compromiso que tiene este gobierno de actuar con integridad y fomentar un ambiente de confianza y cooperación. Expresó su gratitud a todos los ciudadanos de Tepe Apulco por su compromiso en el desarrollo de esta región y su participación activa en los asuntos públicos de este municipio. La visión del gobernador no tiene distinguos, es por eso que la Secretaría de Agricultura, sin colores y sin distinciones, ha entregado a través de sus programas un total de 4.587.463 pesos en apoyos a los ciudadanos del municipio, a la gente trabajadora del campo. Concluyó Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.